Hace unos meses el ministro de consumo, Alberto Garzón, nos decía que estaba preocupado porque el consumo de carne afectaba a nuestra salud y también al planeta. Ayer podíamos verle disfrutar de un buen jamón ibérico en la Feria de Sevilla. Hoy hemos salido a la calle para preguntarle a la gente qué es lo que opina y esto es lo que nos han dicho. Vean. Pues no estoy muy de acuerdo. Además, la carne en sí irá a muchos puestos de trabajo, la agricultura, parte de mi familia mismamente se dedica a eso. Es una foto de Alberto Garzón ayer en la Feria de Sevilla comiendo jamón. Hipocresía, totalmente. Ahí ve el ejemplo que están dando. Es decir, lo que dicen es lo que nos hacen ellos. Habría que tener más en cuenta el tema del consumo de carne, pero por salud y por el tema de los animales. ¿Y qué pensarías si nos enseñases esta foto que es de ayer en la Feria de Sevilla a Alberto Garzón comiendo jamón? Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Claro, y los demás no comen jamón, que solo quieren comer los políticos estos. Pues es que ahí está la cosa, que es lo que a él le interesa. Bueno, predicar y no descompone casa, como diría en ese resblan, a ver. Bueno, creo que lo que más perjudica a la salud del planeta no es el consumo de carne, sino es el sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista como tal. Lo que dice no es nada creíble con los actos que hace, y más en público. Cuando dices una cosa, crees en lo que estás diciendo. Si luego lo que haces es completamente diferente o lo que enseñas no tiene coherencia con lo que estás diciendo, genera desconfianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!